¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender una nueva letra C. Hoy vamos a aprender la consonante F. Recordemos que hemos visto la M de ma, me, mi, mo, mu. La P de pa, pe, pi, po, pu. La L de la, le, li, lo, lu. La S de sa, ce, si, so, su. La C de k, co, cu. Solamente habíamos visto esas sílabas. La T de ta, te, ti, to, tu. La última letra que vimos, la B de ba, be, bi, bo, pu. Con los labios juntos. Y hoy se incorporan a todas estas letras la letra F. De fa, fe, fi, fo, fu. Bienvenida al club, entonces. Veamos. Consonante F, primero, básico. Y esto dice así. Como objetivo al día de hoy tenemos. Conocer fonema y grafema de consonante F. Es decir, conocer cómo se escucha, conocer cómo se escribe esta letra que hoy, querida mía, nos acompañas. Acá tenemos la letra F que nosotros vemos en los textos, en los libros y a nuestro alrededor. Y las letras F que nosotros vamos a ir escribiendo con lápiz y papel. F de fantasma. Y F de fantasma escrito por nuestro lápiz. Y les voy a contar. El fantasma Rafael se sienta a pensar. ¡Qué fantástico sería una familia formal! Eso él se sienta a pensar. Veamos cómo se escribe esta letra. Recuerden que nosotros habíamos estado trabajando con el método. Este que está aquí. Cielo, pasto y tierra. Bueno, acá yo hice la letra F. La letra F minúscula. Y esta letra, ¿cómo se comienza a escribir? Miren acá el número 1. El número 1 inicia en lo que es el pasto. Es decir, nuestro lápiz. Nuestro lápiz lo colocamos en la línea del pasto. Luego de eso, tiramos una línea hacia arriba, llegando hasta el cielo. Tal como se muestra aquí. Desde el pasto, una línea hacia arriba, hasta el cielo. Luego bajamos. Y bajamos por cielo, por pasto, y llegamos a la tierra. Es decir, desde el cielo nos caímos hasta la tierra. Y miren, hasta la tierra. ¿Ya? Una vez acá, hacemos una línea hacia arriba, llegando nuevamente al pasto. Y aquí hacemos un circulito y sacamos una colita. Y así de sencillo nuestra letra F minúscula, para que se pueda escribir ahí en los libros. Sobre todo en el libro de caligrafía que vamos a trabajar hoy en ese libro. Y acá lo mismo. Desde el pasto comenzamos entonces hasta el cielo, con una curvita ahí. Luego la línea cae hasta la tierra. Y de ahí nos volvemos a dirigir hacia el pasto, hacemos una curvita y tiramos otra curvita. Y esa es la letra F minúscula. ¿Y cómo se escribe esta letra? Ahora, si yo la junto con las cinco vocales. A, E, I, O, U. ¿Cómo sonará la F con la A? F, porque el sonido de la F es F, F, F. Es tratando de sacar el aire entre medio de los dientes. A ver, intentémoslo. F, F, F. Ese es el sonido de la letra F. Su nombre es F, pero su sonido es F. Si yo la junto con la A, suena FA. Si la junto con la E, suena FE. ¿Cómo se dice acá? ¿Cómo vemos acá? Si la junto con la I, suena FI. Si la junto con la O, suena FO. Si la junto con la U, suena FU. ¿Qué palabras conocen ustedes que comienzan con la sílaba? FA, FE, FI, FO, FU. Piensen en varias palabras, porque las voy a preguntar cuando nos reunamos en nuestra clase. Entonces aquí, con las cinco vocales. FA, FE, FI, FO, FU. Y mayúscula FA, FE, FI, FO, FU. Leamos entonces, entre ustedes ahí, en sus casas, leamos las siguientes oraciones. A ver, número uno. ¿Qué dirá? LA, LA, L, con LA, LA. Ahora la F con la O. FO, CA, CO, ME. La FOCA come. A ver, ahí hay una FOCA comiendo. Súper bien lo hicimos. A ver, siguiente. Mi estufa es CAFÉ. Mi estufa es CAFÉ, la que hoy me abriga en este invierno. Y ahí hay una estufa. Las siguientes oraciones, los invito a leerlas ustedes, para que ejercitemos nuestra lectura. Ahora, la oración número tres, y ahí aparece una imagen que tiene relación con esa oración. La número cuatro, que también esa imagen tiene relación con nuestra lectura. Luego, la número cinco, que también es la imagen que aparece ahí, tiene relación con esta oración que vayamos a leer. Y la número seis, que a ver, este personaje, claro que sí tiene relación con esto que dice acá. A ver, leamos, a ver qué es lo que dice ella. Yo sé que lo van a lograr. Como actividad, mis pequeños y pequeñas, ¿qué tenemos que hacer hoy? Hoy vamos a realizar la guía de la consonante F que ustedes tienen ahí en Classroom. Y a la vez, este personaje, que está aquí con lentes y con un bigotito, nos dice que luego desarrollemos las páginas 50 hasta las 53 de nuestro libro de caligrafía. En caso de que no tengan el libro de caligrafía que el colegio les entregó, yo les escaneé las páginas que tienen que realizar hoy. Ya, hagamos estas actividades con esta amiga. Amiga, un bienvenido porque contigo formamos muchas palabras y nombramos muchas cosas y nos vas a servir de ayuda para... Ya, las otras letras están todas completas porque tienen una nueva amiga. Así es que desarrollemos esta actividad para que cuando nos juntemos sepamos que esta letra se llama F y suena FA, FE, FI, FO, FU, si la junto con las cinco vocales que ya conocemos desde siempre. Un besito, que tengan un lindo día acompañados de F, 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 la letra F, F, F. Y nos estamos viendo, niños. Un besito.